Buenas chavales, bienvenidos a SQC Games donde hoy vamos a ver los eventos semanales de Assassin's Creed Odyssey. En esta ocasión he tardado un poco más porque son las primeras semanas y me ha costado un poco llegar al nivel 50, que es lo que quería, y ahora que ya estoy en 50 vamos a ir viendo todas las semanas todos los eventos que nos van presentando. En esta ocasión nos han presentado miedo a las flechas y lo que nos piden es matar a 30 arqueros y a 15 tiradores atenienses, perdonadme, que no me acordaba. Bien, os voy a enseñar una forma fácil, sencilla, que no cómoda, de matar a estos tiradores porque es un poco complicado localizarlos. Los arqueros es muy sencillo, aunque esta manera que vamos a ver también nos valdría para localizar a los arqueros. Bien, lo que tenemos que hacer, nos venimos a cualquier punto de conquista, a cualquiera, a estos que tienen la banderita azul como estamos viendo en el mapa, cualquiera nos valdría de cualquier zona, siempre que esté relacionado a nuestro nivel, lógicamente no nos vamos a ir a uno que sea nivel superior al que tenemos porque nos pueden machacar. Bien, una vez que estamos en estos, directamente, para localizar enemigos, llamamos a Icaro, voy a hacerle que baje un poco para que nos sea más fácil y a ver si así localizamos a lo que necesitamos. Vale, bueno, de momento no lo he visto, creo que está ahí escondido. Vale, ¿le veis? No, esto es un tirador, ¿vale? Este es el complicado de localizar, ¿vale? Es el que tiene una capucha, se ve muy mal porque Icaro no tiene una vista de águila. Bueno, en fin, que no nos han acercado mucho más el zoom, ¿vale? Entonces es difícil localizarlo. Eso, por un lado, son los tiradores. Por otro lado, podemos localizar los arqueros exactamente igual. Son unos que llevan un casquete dorado. Ahora no saldrá ninguno, para dejarme mal. Pues mirad, aquí tenemos un arquero, que sería la forma de localizar a los dos que estamos buscando. Por un lado, el tirador, que como os digo, lleva una capucha. Le vamos a localizar por la capucha. Y el arquero, porque lleva un casquete dorado. A ver si me deja seleccionarlo, que tengo el mando un poco tocado. Vale, lleva un casquete, ¿vale? Pues a esos son a los que tenemos que localizar y matarles. Ya os digo que los arqueros es muy fácil porque podemos localizarles en cualquier fuerte, ¿vale? En cualquier fuerte está lleno de arqueros. No nos es preciso venir aquí. Pero con los tiradores no nos pasa igual, ¿vale? Los tiradores sí que únicamente los vamos a encontrar en esta zona de aquí, ¿vale? En los campamentos de conquista. Si no tenemos ningún campamento de conquista en nuestro nivel, crearlo, ¿vale? Es decir, ir a crear, bueno, a matar al líder, ir a robar tesoros, a saquear, ya sabéis, matar soldados, ¿vale? Y una vez que tengamos la moral muy baja, lógicamente va a venir el equipo, o sea, el ejército contrario a conquistar esa zona. Bien, pues una vez que tenemos esto hecho, ¿vale? Aquí ya tenemos al tirador seleccionado y le podemos ir a matar. Directamente podemos ir a escondernos porque van a venir a buscarnos, lógicamente, y tenemos uno más. Con los arqueros haríamos exactamente igual, pero como os digo, los arqueros son mucho más sencillos de localizar porque en cualquier fuerte los vamos a localizar, ¿vale? Esos son muy rápidos. Vale, una vez que hemos hecho esto, lógicamente, nos moveríamos de sitio, nos iríamos a otro punto de conquista y directamente mataríamos a los tiradores que hubiera en ese campamento. Normalmente suele haber uno, pero fijaros bien alrededor porque suele haber uno cabalgando también. En este caso no hay ninguno, pero también nos lo podemos encontrar. Entonces estar al loro porque hay veces que se pasea por el mapa. Bueno, chicos, me he venido a otro campamento para que veáis que aquí también va a haber tiradores. Normalmente siempre hay uno, como os digo. Y vamos a mandar a Ícaro para localizarle. Bueno, y el tirador le tenemos aquí, ¿vale? Como habéis visto, siempre hay uno. Me ha costado localizarle, pero bueno. Bueno, ahora que están luchando con el lobo, seguramente me sea mucho más sencillo matarle. Perfecto. ¿Veis? Bueno, ¿qué ha pasado? Que he terminado la misión. Me han dado los 40 de oro y calco, que es lo que nos van a dar por el semanal. Pues esto es todo lo que nos trae esta semana, ¿vale? Es un poco complicado por lo que os he comentado. Localizar a esos tiradores es bastante complicado y solo lo vamos a hacer fácilmente en estos fuertes, ¿vale? En los fuertes de conquista. Si nos vamos a un fuerte normal, no los vamos a encontrar. Tenemos que buscar a un élite, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que sepáis que así se localiza y así se hace el evento semanal. Bueno, y para terminar vamos a ver qué nos traen en la Oikos Olímpica esta semana. Como veis, nos traen las piezas épicas. Que yo esta no la voy a comentar porque, lógicamente, siempre vamos a ir a buscar la pieza legendaria. Y en este caso nos trae Control de Guerrero. Que nos va a dar 15 de daño en combate, 5% de probabilidad de crítico y 50% de daño crítico con habilidades de combate. Esta pieza es bastante buena si nos gusta ir a melee, si nos gusta ir cara a cara, si nos gusta enfrentarnos. Esto, por ejemplo, para la arena, si conseguimos toda la armadura, está bastante bien, ¿vale? Entonces, depende de vuestro estilo de juego. Luego, aparte, ya sabéis que tenemos el regalo olímpico, que esto es las cajas de botín, digamos, que no sabemos lo que nos va a venir. Nos vamos a gastar menos, pero nos pueden venir cosas que no vamos a encontrar normalmente, ¿vale? Por ejemplo, cosas de la tienda Ellis. Entonces, aquí, si queréis echar suerte, la verdad que es donde mejor podemos gastar este oricalco. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y ya sabéis, si os ha gustado, darle un like y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!